Ya se va cerrando final de fin de semana, vamos a estirarla hasta abrazarnos con la madrugada Lo que empieza acaba y como todo lo que sube luego baja Sueño acelerado y un domingo que nos deja, nos vemos en siete días cuando pase la tormenta Tate atenta, cenicienta, las horas no pasan lentas Y un dolor de hueso que me tiene a duras penas y un zumbido que me suena desde el radio grabador Y una ducha fresca para lavarme todo el sudor Y un libreto improvisado para un domingo con sol Y un dolor de hueso que me tiene a duras penas y un zumbido que me suena desde el radio grabador Y una ducha fresca para lavarme todo el sudor Y un libreto improvisado para un domingo con sol